Violeta, 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 ¿verdad? Todos de ellos. Creo que la función principal del compositor en música para cine es intentar meter al espectador dentro de la atmósfera, de todo lo que están viviendo los personajes. Para crear dos sonidos únicos para ambos, en principio pensamos en darle a la ciudad un carácter más orquestal, acústico, y al desierto un enfoque totalmente electrónico. Sin embargo, esta aproximación diferenciaba demasiado los dos y los hacía ser completamente ajenos el uno al otro. Al final concluimos que la mejor manera era crear para el desierto una versión alterada con diseño sonoro de los instrumentos acústicos que usamos en la ciudad. Así las dos son distintas, pero de alguna manera también se dan la mano. ¿Pasamos aquí la noche? Yo creo que mejor seguir sin dormir. O por lo menos intentarlo. Si nos dormimos seguramente volvamos allá. Vamos. Una de mis escenas preferidas en la película es cuando los dos personajes se ven forzados a caminar por el desierto durante tres días sin dormir. Durante todo ese recorrido la música les acompaña y va cambiando según se meten en cuevas, según amanece, anochece. Y siempre tenemos esa sensación de que los instrumentos, aun siendo familiares, siendo cuerdas o pianos, no están en su forma pura, sino que hay algo extraño que se oculta bajo la superficie. Una más, misma onda. Vamos al 10. Genial, dentro. Yo veo a la banda sonora como tres grandes bloques de sonido. La sección de cuerdas, que la grabamos en Praga con la Czech National Symphony Orchestra. Los solistas, que son grabados uno por uno aquí en el estudio. Y el diseño sonoro y las teclas, las cuales son fruto de muchas noches sin dormir aquí en el estudio. Cero es una historia íntima, es una historia de una pareja y sus miedos, sus dudas. Sin embargo, es a la vez una historia muy grande y por eso el tema principal de la peli es orquestal y un poco más grandilocuente. Refleja el dolor y la pérdida que sufrimos cuando tenemos que dejar atrás algo para volver a empezar de cero. Gracias por ver el video. Espero que cuando vayan a ver cero, los espectadores reflexionen sobre lo inevitable del destino, sobre cómo los pequeños actos tienen grandes consecuencias y sobre cómo a veces tenemos que sobreponernos contra viento y marea para volver a empezar desde cero. Me haría muy feliz saber que la música ha tenido un papel importante en cómo han sentido y han vivido esta historia. Gracias. 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 Gracias.